¿Qué es el datacenter híbrido? 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 Bienvenido a esta sesión y muchas gracias por unirme conmigo el día de hoy. Vamos a recapitular los principales lanzamientos de AWS en el reinvent del año pasado. Tenemos mucho que cubrir, así que empecemos. Vamos a empezar con un poquito de estadísticas. ¿Por qué es importante el datacenter híbrido? ¿Y por qué, según Gartner, 33% del presupuesto de nubes de las empresas se destina a esa área? Es bien sabido que las discusiones acerca del tema han crecido alrededor del 15%. Se estima que para el año de 2024 alcancen el 45% de los presupuestos de IT en todas las organizaciones. Vamos a hacer entonces una pequeña exploración del tema. a saber cuáles son las principales cargas de trabajo que nos motivan a hablar de híbrido. La primera, como vimos recientemente con el lanzamiento de Riot, un juego, un videojuego, una plataforma de videojuego de colaboración en tiempo real y de múltiples usuarios. Es un caso donde necesitamos muy baja latencia y acceso en tiempo real a los recursos. Por lo cual solo es posible a través de un procesamiento local. También hemos visto cierta atracción en el mercado en el sistema de gestión de salud. Principalmente por las imágenes y los datos que los sistemas que son responsables por toda la administración de los hospitales necesitan procesar de manera diaria e inmediata. También hemos visto algunos otros dos casos en relación a las bancas, donde tenemos muchas veces requerimientos que son de soberanía de datos. Y también, en algunos casos, requerimientos de soberanía de datos también para los workloads que se mantengan on-premises. Los clientes, por otro lado, del otro lado del espectro, están buscando la misma experiencia que tenemos en la nube, la misma agilidad, la misma facilidad y flexibilidad, que eso pueda suceder de manera on-premises. Entonces, es ahí donde encontramos la oportunidad. En esencia, los clientes quieren que entreguemos AWS a donde necesiten operar. Y contamos con la suite de soluciones más amplias y más completas para extender los servicios de la nube hacia sus ubicaciones locales o su efecto a cualquier lugar donde los clientes necesitan. Y con los anuncios que hicimos en Ray-Vent de 2020, el año pasado, hemos podido aumentar ese liderazgo en base a esos anuncios. El día de hoy vamos a enfocarnos en tres ofertas básicas, que son AWS Outposts, que es la misma estructura que utilizamos en nuestros centros de datos, pero instalados en las localidades de los clientes. También vamos a hablar un poco de AWS Local Zone, que es básicamente un recurso de cómputo más finito, pero ubicado en los centros metropolitanos, por lo tanto, más cerca de nuestros usuarios. Y también vamos a hablar de Wavelength, que es cuando nosotros deployamos toda la estructura de cómputo y storage que necesitamos al pie de la torre 5G y de los celulares, acercando así los clientes del contenido que van a consumir. Anunciamos ese año pasado en Ray-Vent, AWS Outposts, que fue un gran año para nosotros, porque a los clientes les encanta el hecho de que van a tener un rack de 42 unidades en su datacenter con el mismo hardware que utilizamos nosotros en AWS para entregar la misma experiencia. Entonces, de esa manera, ya hemos podido expandir nuestro alcance a 51 países al día de hoy, incluido México. y hemos podido migrar las cargas de trabajo al Outposts de manera mucho más acelerada de lo que hemos podido hacer hasta entonces con las cargas en la nube. Además, tenemos la posibilidad de correr los servicios más populares de AWS, como RDS, Application Load Balancer, EMR, Elastic Cache, que también ya están disponibles para correrse desde Outposts, por lo tanto, dentro de un datacenter local. Nosotros tenemos un reto como industria, que es, de repente, aprofisionar un clúster de ECS o EKS, porque yo sé que esta aplicación en un futuro va a vivir en la nube, pero al día de hoy la tengo que sí o sí, por alguna de las razones que mencioné anteriormente, tenerla on-premises. De esta forma, teniendo Outposts en mi datacenter, yo puedo experimentar con EKS y SS como si fuera exactamente la nube. Y cuando se dé la necesidad de migrar, yo puedo hacer esa migración de manera más transparente, de tal manera, porque Outposts está integrado de manera nativa con la consola de AWS. Entonces, yo sigo teniendo un punto único de administración y un punto único de gestión. Y es lo que les encanta a nuestros clientes. Para lograr hacer una implementación de Outposts de manera más rápida, ágil y eficiente, nosotros contamos con un ecosistema de partners de negocio y partners de tecnología que les pueden auxiliar en la jornada a la nube. Al día de hoy, contamos con más o menos más de 40 socios. No están todos en la diapositiva. Sin embargo, pedimos que ustedes se acerquen con su equipo de cuenta, porque ellos te pueden indicar cuáles son los partners adecuados dependiendo de la carga de trabajo. Así es como se ve el Outposts. Es un rack con 42 USB. La recomendación es que se tenga un enlace de internet de más o menos un giga, debido al hecho de que estamos constantemente descargando datos que están en la región. Por lo tanto, se va a necesitar un ancho de banda alrededor de un giga. Y tenemos capacidad para escalar desde un rack solito y aislado hasta 96 racks de manera transparente a los clientes, donde vas a utilizar la misma consola administrada que ustedes ya conocen. Obviamente, nunca va a faltar los clientes que nos ponen los retos más interesantes. Como, por ejemplo, hemos escuchado mucho del campo que un rack de 42 unidades es un rack extremamente grande. y para algunas cargas de trabajo o algunos sitios es más difícil acomodar un rack de esa dimensión. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer es lanzar una nueva versión con tamaños reducidos para que podamos acomodarlo en lugares con menores requerimientos. De esta forma, se aprecia bien que nosotros tenemos servidores empezando con un U que se puede acomodar prácticamente en un rack cualquiera hasta servidores de dos U donde vamos a contar con mayor capacidad en detrimento de tener más espacio. Y la idea es que pensando que vamos a tener workloads en la área de salud, por ejemplo, pudiéramos acomodar esos servidores en clínicas hospitalares, pensando en un sector de logística, vamos a poder acomodar eso en un almacén o pensando en usuarios finales, eventualmente hasta en un colocation o hasta una terminación de una red celular. Otra cosa también, otra característica del servicio Outpost es que el día de hoy ya contamos con el compute y almacenamiento, el EC2, común y corriente, además de contar con ECS y AKS para el tema de contenedores, que es exactamente las mismas APIs y el mismo sabor que nosotros tenemos en la nube, pero aquí en rack on-premises. Obviamente, tenemos la red, el AWS Networking VPC está integrado dentro de Outpost y es necesario para que funcione. Y también posibilitamos el despliegue de cargas de trabajo IoT. Entonces, para casos de uso donde yo tengo una conectividad muy restringida o muy limitada. Ahora, cambiando un poco el tema, vamos a nuestra segunda solución de Data Center que es conocida también como AWS Local Zones. Y básicamente lo que es el Local Zone es el almacenamiento, el cómputo, la red y los servicios de AWS en una escala un poco menor. Como ustedes saben, las regiones de AWS normalmente son conformadas por dos o más zonas de disponibilidad. En un caso de un Local Zone, nosotros tenemos una única zona de disponibilidad, por ende, es por eso que decimos que es una estructura reducida. Sin embargo, podemos brindar las mismas facilidades y bondades que brindamos en la región de manera transparente a los clientes. En las AWS Local Zone, son infraestructuras de AWS, de informática local, almacenamiento base de datos y otros servicios que se ponen más cerca de la gran población o la industria o el mismo IoT. Entonces, la idea de una Local Zone es que está viva en las zonas metropolitanas como tenemos el día de hoy con la intención de acercar el procesamiento a los usuarios y por ende disminuir la latencia que tenemos para alcanzar nuestros usuarios. Uno de los casos de uso más común que hemos visto para AWS en Landing Zone, podemos decir con nuestro cliente Netflix y Method Studios que están logrando migrar costosas estaciones de trabajo a centros de datos de Local Zone, de AWS, en zonas metropolitanas con la intención de disminuir la latencia que tienen los usuarios finales de esas estaciones de trabajo con el contenido que están producidos y está almacenado en servidores. Con eso, disminuyen la necesidad de cosas como Direct Connect y latencia, básicamente. Otros casos de uso también pueden incluir juegos multiplayer o de procesamiento masivo, migraciones empresariales donde tenemos por una razón o por otra necesidad de mantener los datos on-premises y, en muchos casos, para el tema de Machine Learning necesitamos hacer inferencias en tiempo real, ya que la latencia en ese tipo de workload es un tema muy, muy importante y puede impactar de manera negativa la experiencia del usuario final. Nosotros hemos lanzado el año pasado Las Local Zone en Los Ángeles por razones obvias porque nuestra principal consumidora es Netflix, fue impulsionado más que nada por Netflix, pero ya tenemos Local Zone en Boston, Houston, Miami también y la idea es que en el transcurso de 2021 tengamos 12 nuevas Local Zone ser lanzadas de manera concurriente en Estados Unidos, de manera continua. De esta manera nosotros vamos a poder seguir disfrutando de las seis categorías de servicios principales que están disponibles en esta zona. Como por ejemplo EC2, EBS, FSx for File Server, Amazon VPC, RDS, ECS, AKS, incluso algunos servicios de seguridad como AWS Shield. Como ya les subrayé hace un par de diapositivas, tanto Local Zone como Outposts como el mismo AWS Wavelength, nosotros contamos con las mismas APIs, de tal manera que la experiencia de quien consume la consola de Amazon sigue siendo consistente y sigue siendo la misma herramienta familiar. No hay que cambiar de herramienta o utilizar una herramienta más adecuada, simplemente es la misma. Lo único que tienes que hacer que ya está disponible en la consola el día de hoy es habilitar esa feature dentro de la consola de EC2 y luego vas a poder empezar a utilizar Local Zone. el tercer sabor que tenemos de datacenter híbrido, que también es un lanzamiento reciente, es de la AWS Wavelength. En ese sabor estamos básicamente acercando el cómputo a la red 5G. Entonces, el iPhone 12, por ejemplo, que es un dispositivo 5G y como los demás fabricantes de teléfonos capaces de utilizar 5G, el primer punto de contacto que estas tecnologías tienen con la red, por lo general es su antena. Entonces, hace mucho sentido acercar la infraestructura de cómputo a esas antenas con tal de bajar la latencia y acercar al usuario al contenido. Incluso, obviamente, hay casos de uso para todas las industrias, como por ejemplo la industria médica también. Existen muchos dispositivos IoT que están diseñados para operar sobre la red 5G que también se pudieran beneficiar de esas bondades. El 5G está aquí. Y, en un dispositivo como el iPhone 12, por ejemplo, que ya tiene la capacidad de utilizar 5G, las operadoras en todo el mundo están en etapa de modernizar sus redes. Entonces, cuando eso se concluya, vamos a tener una red capaz de ser 10 veces más potente que la red LTE convencional que tenemos. Y, de esa forma, no solo vamos a tener una red con más ancho de banda, si bien también vamos a tener una latencia mucho menor. Y, para aprovecharnos de ese evento que está sucediendo en las operadoras, Amazon se ha acercado con algunas operadoras 5G y estamos acercando el cómputo a esas operadoras, poniendo básicamente una mini zona de disponibilidad a la base de las antenas. De esa forma, de manera igual, puedes utilizar las mismas APIs, existentes de AWS, de manera prácticamente transparente. Y, disfrutar de los mismos servicios con una baja latencia y mejor experiencia con tus usuarios finales. La idea es que podamos acelerar tanto workloads de usuarios finales, como, por ejemplo, workloads de gaming y otros workloads que requieran procesamiento en tiempo real y baja latencia. Las aplicaciones interactivas emergentes de datos y juegos de realidad virtual requieren latencia sub-trabajas. Estamos hablando de menos de milisegundos, sub-second latency, que es normalmente lo que decimos. Para lograr eso, hemos hecho parcerías con diversos proveedores, ahí les pongo algunos, y es apenas un principio. Entonces, la idea es que mientras el tiempo siga avanzando, subamos más proveedores a nivel mundial para poder disfrutar de estos servicios donde quiera que los usuarios finales estén. Bueno, el Waveland, entonces, fue construido para lo que llamamos el borde de la red 5G o más bien la base de la antena y una de sus principales características son, yo tengo la infraestructura de cómputo y almacenamiento embebida dentro de la red móvil del Carrier o CSP, Carrier Service Provider. Yo tengo el mismo panel de administración en la consola de AWS con que hace que la experiencia para mí como administrador sea algo más transparente. Yo voy a tener acceso a todos los servicios que están disponibles en la región, sin embargo, al estar físicamente en una zona de una antena 5G, esa comunicación se da por enlaces privados, de tal manera que la latencia también es mínima. Y también me va a permitir desarrollar las aplicaciones como las hago el día de hoy en mi consola de AWS y desplegarlas al borde que llamamos o a la red 5G con tal de bajar la latencia. A continuación, les voy a hablar cómo nosotros visualizamos y cómo es que se da la disminución de la latencia. Entonces, típicamente tenemos la región de AWS, tenemos un trámite de internet, tenemos la red del carrier y luego vas a llegar a la antena y por fin a los dispositivos finales. Eso sería la manera como opera el día de hoy, que no es exactamente lo que puedes decir eficiente. Por otro lado, lo que nosotros estamos haciendo para reducir esa latencia es instalar el AWS Lending Zone o una especie de una mini-región a la base de las antenas dentro de la red del carrier para que el paquete de datos no tenga que ir hasta la región de Amazon y regresar y que yo pueda consumir esos servicios en la red que yo estoy firmado actualmente. Por lo tanto, es donde yo puedo reducir la latencia y tener mejor experiencia para mis usuarios. Hay diversos casos de uso. Aquí los enlisto más o menos seis. De entre ellos, vemos casos de Machine Learning obviamente para la red de salud porque pensamos en dispositivos IoT que estén conectados a todo momento. Vemos, obviamente, temas con vehículos conectados que ya es una realidad el día de hoy y va a seguir siendo por un futuro próximo. Vemos oportunidad también en las fábricas inteligentes que nos va a permitir tener dispositivos IoT siempre conectados a la red 5G. vemos oportunidad también en la área de realidad aumentada y, obviamente, en la parte de transmisiones de videos e interacciones con la red. Entonces, pensando en eso, ¿cuáles serían los beneficios de Wavelength? nosotros visualizamos de principio cuatro. Primero, la ubicuidad porque, pues, las redes celulares es una realidad está en todos lados. Tenemos la transparencia o los mismos beneficios que AWS te entrega cuando estás consumiendo los servicios desde una región. Tenemos una experiencia consistente de desarrollo porque las herramientas al final son los mismos. Y, también, tenemos mayor ancho de banda y mayor latencia y menor latencia para llegar a los servicios que, al día de hoy, se consumirían de manera remota. Lo que nosotros también estamos promoviendo es la parte de Training Certification donde los clientes se pueden empezar a empapar de cómo consumir AWS y cuál es la mejor forma de consumir nuestros servicios. ¿No? Nosotros contamos con más de un programa desde certificaciones oficiales hasta por contenido en línea para que ustedes puedan consumir a su propio ritmo. Y les invito a que entren al site aws.train que les va a enseñar, les va a dar ahí una guía de cómo emergirse en ese mundo. Eso era todo que tenía por hoy. Quisiera otra vez agradecer por su tiempo y que no se les olvide llenar la encuesta al final de la sesión. Muchas gracias.